Desde la Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación, trabajamos desde el año 2006, y se concretó más la red con organizaciones del interior y de acá de la ciudad, que ya después las vamos a nombrar, para la inclusión educativa. No trabajamos específicamente así lo escolar, porque para eso también está la escuela. Trabajamos articuladamente con la escuela, lo educativo como una noción más amplia. Y hoy en día, desde esta red, que está la Asociación Incahue, Centenario de Esperanza, acá en la ciudad de Neuquén, en Las Lajas, la Fundación Atreuco, estamos empecinados en que los jóvenes, adolescentes y niños también, queden en la escuela, por ejemplo. Entonces estamos en unas acciones de permanencia en la escuela, para que todas y todos los que ingresan puedan finalizar. Después, como en algunas situaciones es muy problemático volver a la escuela en la que estuvieron, también tenemos acciones, por la red de organizaciones, tenemos acciones educativas en el Fines. Estamos trabajando con el Fines II, que es un secundario en dos años, que llevamos adelante no en esta sede, donde estamos hoy acá en el Oeste, sino en Barrio Progreso. Pero también nos encontramos con que hay muchos adultos y adultas que no pudieron terminar su primaria. Entonces, también, desde el año pasado, estamos con el programa nacional Encuentro, que es un programa que trabaja el tema de la alfabetización. Nosotros tenemos la responsabilidad por ser organización referente de la red de organizaciones por el derecho a la educación, que es una alianza con el Ministerio de Educación. Tenemos la responsabilidad de continuar convocando para que todas y todos estén dentro de la escuela, dentro de lo educativo, y puedan finalizar sus etapas. A veces ya a la semana o al mes de estar incluidos en estos espacios, la gente se posiciona con fuerza, se da cuenta que su espacio no lo quiere abandonar, lo sienten como deuda que tenían personal, y entonces le ponen mucha fuerza, a pesar de las dificultades que tienen, porque trabajan todo el día, tienen su familia, y nosotros, el FINES concretamente, y los centros de alfabetización son el Vespertino Noche, pero con muchísimo entusiasmo, y el año pasado egresaron 35 jóvenes y adultos, y eso no es un número menor. Así que para nosotros es un desafío al que apostamos fuertemente. En el Facebook, como Fundación Otras Voces, nos pueden poner un mensaje y rápidamente contestamos. Si no hay un mail, que es fundacionotrasvoces.gmail, también. Y después hay algunos teléfonos, que también podemos dejar después, donde podemos contactarnos.